¡Prodigiosa Ladybug! ¡Teki, puntos fuera! ¿Eres una superfan de Ladybug? Pasa la acción con las figuras y accesorios, Ladybug. Vive aventuras increíbles con la rueda giratoria con luz y sonido. Activa el poder de las figuras con acción de Cat Noir y Ladybug. Llama con el intercomunicador secreto a los personajes de la serie. Y haz volar a Ladybug con la música de la serie. ¡Pasa la acción con las figuras y accesorios, Ladybug! Solo de Bandai.